No, no No lo pienses Todo el daño que me hiciste Ni con cárcel pagarías Creo que estabas muy confiado Que nunca te dejaría Pues ya ves te demostré Que en el amor Nadie está seguro Porque eres El peor error de mis fracasos Mi mayor desilusión en el amor Y tú no eres más que un pobre diablo Comparable con idiotas Que no tienen corazón Tantas cosas perdoné Preguntando en qué fallé Y al fin para qué Te aconsejo que tú sigas tu camino Ya tú no me importa Ya yo te olvidé Es rosa rosa Me contaron que te vieron embriagado en cada esquina Pues en mí tú me habías dicho que sería mejor tu vida Qué sorpresas de la vida corazón Ya no estamos juntos Todo el daño que me hiciste Ni con cárcel pagarías Creo que estabas muy confiado Que nunca te dejaría Pues ya ves te demostré Que en el amor Nadie está seguro Porque eres Porque eres El peor error de mis fracasos Mi mayor desilusión en el amor Tú No eres más que un pobre diablo comparable Con idiotas que no tienen corazón Tantas cosas perdoné Preguntando en qué fallé Y al fin para qué Te aconsejo que tú sigas tu camino Ya tú no me importas Ya yo me olvidé Ya yo te olvidé Porque eres Porque eres El peor error de mis fracasos Mi mayor desilusión en el amor Tú No eres más que un pobre diablo comparable Con idiotas que no tienen corazón Tantas cosas perdoné Preguntando en qué fallé Y al fin para qué Te aconsejo que tú sigas tu camino Ya tú no me importas Ya yo te olvidé Ya yo te olvidé No eres más que un pobre ade